... Con la organización de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de la Facultad de Humanidades y el Centro Médico de nuestra ciudad, se está llevando a cabo, con muchísimo éxito, más de 250 participantes, la octava jornada TAB, Temas Actuales en Bibliotecología. Una jornada que nació en nuestra ciudad, pero que hoy se ha extendido a nivel nacional e internacional. Es una cita impostergable para todos aquellos que estudian las carreras relacionadas con la bibliotecología en diversas universidades de todo el país. La idea era poder traer a nuestra localidad actividades científicas para bibliotecarios, pensando en que estas actividades en el país se desarrollan en provincias a las cuales nosotros generalmente no podemos acceder. Además, trabajamos sobre la idea de extensión científica y cultural para poder federalizar las actividades y hacer que los asistentes puedan venir gratuitamente a este evento. Entonces, es importante destacar que es un evento gratuito, que es un evento inclusivo y que es un evento federal que trae personas de distintas partes de Argentina y de otros países también. Este año nos acompañan desde Costa Rica, nos acompañan desde Colombia, nos acompañan desde distintas provincias de nuestra República Argentina y nos auspician asociaciones como la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina y la Biblioteca del Congreso de la Nación. Tiene cuatro edificios, una hemeroteca gigante, atiende las 24 horas, tiene 3 millones de piezas bibliográficas, más de 30 talleres, hay un espacio cultural pluralista, la cantidad de libros que se procesan por mes son 2.000 más o menos, hay un sinfín de actividades y tiene un carácter federal a través del bibliomóvil. El bibliomóvil lleva y capta, que es lo que voy a tratar de comunicar ahora, como un termostato las necesidades culturales, sociales, y las transforma en realidades. El hecho de visitar todas las provincias y de visitar lugares más humildes hace que desarrolle programas y tareas mucho más allá de la bibliotecología, mucho más allá del libro. O sea que ese es otro que le da carácter federal al Biblioteca del Congreso. Realmente lo que estoy promoviendo es el poder que tienen las bibliotecas para salvar vidas por medio del acceso a la información que damos y que ayudamos a las personas no solamente a buscar información, accederla, pero a entender, saber cómo utilizarla. Entonces, en este caso, ellos mismos se pueden ayudar a conseguir, por medio de la información, a conseguir empleo, entender condiciones de salud, a ver cómo pueden ayudar a su prójimo, ayudarse en educación y muchas otras cosas. Entonces, también por esa misma línea, ayudamos al desarrollo de los pueblos. Y por lo tanto, las bibliotecas de aquí, de esta ciudad, tienen un papel muy importante en el desarrollo de Mar del Plata. Pueden, por medio de proveer acceso a la información, pueden ayudar a mejorar la calidad de vida, promover democracia y participación social de los ciudadanos. Para mí ha sido una gran oportunidad de compartir esta experiencia y ser parte del equipo de expositores. La Biblioteca de la Creatividad es una biblioteca popular con la que buscamos incentivar las habilidades de liderazgo y de emprendimiento de niños y jóvenes, de comunidades en condición de vulnerabilidad. Nosotros estamos ubicados en Bogotá, Colombia, sobre todo en una comunidad que queda al sur de la ciudad. Y tenemos hoy la posibilidad de compartir nuestra experiencia, cómo desde la biblioteca estamos transformando las vidas de estos jóvenes, cómo desde la biblioteca estamos educando los futuros hacedores de sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!